Mi gente, en la tarde de hoy estamos en el Paseo Bolívar, vamos a hacer un pequeño reportaje sobre cómo las personas informales se ganan el dinero y yo quiero que ustedes se queden hasta el final y vean esta entrevista. ¿Qué tal, mi tío? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Enfócame live para que la gente vea cómo este vendedor se gana la vida en el día de hoy aquí en el Paseo Bolívar. Háblanos, ¿cómo empezaste todo este emprendimiento? Desde el año 74 estoy viniendo por la calle. ¿Y qué haces aquí? O sea, ¿siempre has estado en el Paseo Bolívar? Sí, yo soy censado aquí. Sí, eres de Barranquilla. De Florencia, Caquetá. ¿Qué te trajo de por allá a estar aquí? Andando por Colombia. Andando por todo el país. O sea, ¿cuántos generas tú en el día a día aquí en este pequeño puesto de trabajo? Ahora, como está duro, no me vende casi nada. 30, 40 mil pesos se gana uno eso. ¿Y por qué de pronto buscas este lado que es el sol y la ubicación esta? ¿No es más desgastante para ti? Ahora ya se va el sol y ya trabajo un ratico bien. Y me hago allá, y me hago ahí donde quiero que llegue a la sombra. ¿Y de qué hora estás aquí? De las 3 de la mañana. ¿Y hasta qué hora te va? A las 5 de la tarde. ¿Qué tipo de emprendimiento es este en sí? Vendeora ambulante o informal. Sí. ¿Qué mensaje ahí tú le puedes mandar a la gente que se dedica también a este tipo de empleo? ¿Qué mensaje tú le puedes mandar a las personas que te van a ver, a las que les guste este tipo de emprendimiento también? Que no quiere trabajar, que no trabaje, verá qué pueden hacer. Pero ven acá, o sea, esto deja mucha platica, te veo con oro y todo, ¿verdad? No, pero a uno le gusta la página buena y eso es todo. Sí, está montadito. ¿Y con quién más atiendes aquí? No, yo solo y yo vendo lo que pueda. Yo soy dermatólogo. Yo quiero hacerte una pregunta. O sea, ¿es difícil de pronto tratar de sobrevivir con un solo trabajo aquí en Colombia? No, según lo que usted se dedica, uno vive de lo que se dedique, de lo que le guste. ¿Haces de pronto algún aporte al hogar? ¿Vives con tu familia? No, yo no tengo familia ya. Yo soy dermatólogo. Yo preparo remedio para hongos. Ah, ok. Mi producto se llama honguizol inglés. ¿Terminaste como tal esa carrera? No, yo lo aprendí a la calle y pagando también. ¿Y de pronto has llegado a preparar algún producto que empiezas a vender aquí? Yo preparo aquí, he vendido cantidad de cosas. Ahora que no tengo plata para trabajar. ¿Y como qué vendías aquí exactamente? Productos para hongos, buñeros, sabañones, verrugas, callos, caspa, cualquier enfermedad, psoriasis, herpes, mal olor en las patas o pies, como llame. ¿Siempre estás aquí en este lugar para que las personas que te van a ver en este video te encuentren por aquí? Yo tengo acceso aquí. ¿Sí? ¿Número de contacto por ahí? ¿Número? No tengo contacto, no tengo celular ahora. ¿Solo te encuentran por aquí? Bueno, listo. ¿Un mensaje final ahí? ¿Un mensaje final? Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre la orden. Bendición. Bendición.